Universidad Adventista del Plata Este coro de campanas es una agrupación musical compuesta por alumnos y alumnas de la Universidad Adventista del Plata, UAP y cada uno de los integrantes ejecuta entre dos y cinco campanas lo que depende de la complejidad de la obra El repertorio de este conjunto abarca obras clásicas universales sacras y del folclore sudamericano A lo largo de sus más de 30 años de historia se presentaron en diversas salas, teatros, festivales y encuentros corales catedrales, escuelas, emisoras de radio y canales de televisión del territorio argentino y de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay En su trayectoria el coro de campanas de la UAP tuvo diversos profesores, directores que mantuvieron vivo el estilo y la calidad siendo actualmente su directora la señora Claudia Ríos Vamos a darle un fuerte aplauso Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!